El Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de Cultura Mije, SECAM, por medio de sus directores informaron que aún no cuenta con el recurso que les prometió el gobierno federal. Pese a que hace más de un mes se emitió el decreto con el que se crea la comisión presidencial para el reconocimiento oficial de esta institución como escuela. Del SECAM, ustedes sabrán, el presidente López Obrador, la mañanera del 3 de febrero había dicho, nos entregó unos instrumentos y cuando fue a Tepantlali, aquí Tepantlali Mije, dijo que se le iba a apoyar al SECAM. Entonces, en este caso, pues estamos en eso. El 16 de julio se hizo la primera sesión con la comisión presidencial. La comisión presidencial va a ver, más que nada, va a ver los mecanismos o las estrategias sobre cómo va a ser financiado la institución. El punto principal es para aclarar sobre el decreto. ¿Por qué? Porque en los medios y en algunas redes sociales ha estado circulando información que no va con el caso del SECAM. ¿Por qué lo digo? Porque algunos están manejando que el SECAM ya tiene su recurso asignado, ya tiene su decreto. El decreto de creación del SECAM todavía no está. Lo que hizo el presidente López Obrador es el decreto para la comisión presidencial, que va a estar viendo, va a estar vigilando, apoyando, viendo los mecanismos sobre cómo va a ser el decreto de creación para el SECAM. Agregó que todavía se encuentran en los trámites. Incluso comentaron que ya han tenido reuniones virtuales con funcionarios del gobierno federal, entre los que destacan el director nacional del INPI, Adelfo Regino, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Estamos en el papeleo. De hecho, hemos dado como el primer paso cuando hicimos la primera videoconferencia, donde estuvo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el secretario Esteban Moctezuma, el mismo Adelfo Regino del INPI, estuvo en el SECAM, donde estuvimos platicando, conversando sobre este tema. Entonces, es más que nada para eso, para aclarar, para que no haya confusión. El apoyo más que nada es sobre el reconocimiento oficial del SECAM. Ustedes sabrán que el SECAM no tiene ningún reconocimiento oficial. Nosotros llevamos 43 años en la búsqueda del reconocimiento. Este reconocimiento, pues yo creo que este año ya, o el próximo año ya, esperemos que se consolide, porque el SECAM no tiene un recurso asignado. ¿Por qué? Porque no tiene una clave. No tiene un reconocimiento por parte del IEPO o de la CEPO. Por eso mismo no se le puede asignar un recurso. Nosotros hemos estado en la búsqueda siempre. Y pues este año creo que tuvimos, pues ahora sí nos escucharon, o el mismo presidente está volteando a ver a los pueblos originarios, o a los más vulnerables. Este año creo que nos va a ir muy bien. Esa es la esperanza que tenemos. Señalaron que la pandemia ha cambiado muchas cosas. Por ello informaron que para respetar las medidas de prevención a distancia, el SECAM no dará clases presenciales. Por ello iniciarán con clases a distancia. El SECAM le ha afectado mucho la pandemia. Yo creo que a todos nos ha afectado, todas las instituciones. El SECAM igualmente. Pero estamos en un proceso también donde vamos a cambiar de modalidad debido a la pandemia. No vamos a dar clases presenciales. Aquí mis compañeros, por ejemplo, él es el director de la banda oficial, el director artístico. Y pues lamentablemente, pues ya lo han dicho el presidente o el secretario de salud, que no podemos juntarnos, no podemos concentrarnos. Y en un ensayo de banda, pues son muchos. Y no se pueden concentrar. Entonces, por eso mismo, pues tomamos esa medida de cambiar de estrategia o de modalidad. Para este semestre, estamos pensando... ¿Cómo va a ser esta modalidad? ¿En qué va a consistir? Este semestre va a ser a distancia. Todo va a ser por internet. Sabemos que no todos tenemos internet. Los alumnos que vayan a ingresar no tienen internet. Pero no es que nosotros nos estemos privatizando o estemos queriendo cambiar por nuestro gusto. Es por la necesidad, es por la... Cabe mencionar que el pasado 26 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial en el cual se formaliza el reconocimiento jurídico del SECAM, institución que fue creada hace 43 años y que ha formado a muchos músicos. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.